Hola que somos un nuevo video y perdónenme por no decir mi opinión personal en el otro video que había grabado de mi opinión personal sobre Minecraft, pero ahora sí les voy a decir los puntos que vamos a lograr que son portada, contraportada, historia y personajes y también al final les voy a decir mi opinión personal primero en la portada tenemos unas letritas chiquitas que dicen las perrerías de Mike 1 Mike Crack y la estrella maldita y nos muestran una ilustración de Mike cogiendo la estrella y el excel que lo quiere el excel gigante que lo quiere, ahora vamos a ver la contraportada, bueno algo malo de esto que compré es que este como no es, no es así como, no tuvo pues su, no le pusieron su, la imagen sino le pusieron la imagen de la portada así que bueno, lo que he visto es que en su imagen verdadera era que en, todo el mundo estaba viendo que Mike tenía la estrella que tenía la estrella maldita y ahora sí vamos a, les voy a resumir en la historia la historia comienza con, de lo que se trata, todo el libro básicamente es que Mike pues se encuentra con la estrella maldita y excel que es el que tiene los ojos rojos y tiene sus dientes como si giran, como si tú y, como si fueran como los de una, sí, motosiedad y pues a él quiere la estrella maldita y también que Mike sonria más, así que bueno, como él como para que, para que sonria más necesita dejar, necesita alejarlo de su, de sus amigos y pues bueno, ahí se arma todo el trama y al final pues, spoiler, creo que no muere no, 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 que mal bueno, aunque también, eso también, pues también, troll no hubo en, ehm, los compas y identidad.exe y pues bueno, los personajes, que ya sería el último punto, serían, ehm, los personajes principales son, ehm, el excel ehm, Mike y Tronina más que nada y algunos personajes secundarios como un raptor o no sé, timba y pues ya con todos los puntos que ya les he hecho, ehm, el que me, el que pues primero la portada para mí está bien, la contraportada, ehm, de, de este también está bien y también del, del otro que vi que tenía una, una contraportada diferente y su historia es muy buena y también me asustó en algunas partes, como por ejemplo, su poder también, en la historia que contó, que contó pues, troll, troll cuando estaban, ehm, ehm, pues, ehm, en el bosque, prohibido, y también, pues, los personajes, si se desarrollan bien en este libro, se entiende por qué Excel al final sí me hizo, bueno, no puedo exagerar, pero sí me hizo un poco llorar en las escenas tristes a veces, sí, es buen libro, yo creo que, si es que me dijeran, me recomendarías, ehm, tener, comprarme el libro, las ferias de Mike, uno, Mike Crack y las 3 de Maldita, creo que yo, yo sí le recomendaría eso, porque, buen libro, sí, es buen libro, y pues bueno, gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente video, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.